Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todas y todos y muchas gracias a la Controlería General de la República por la invitación. Voy a presentar el trabajo de la OCDE sobre la gestión de riesgos en la contratación pública. Y voy a empezar con la relevancia de este tema y después presentaré el marco de gestión de riesgos que hemos desarrollado. Y para terminar, hablaré del apoyo de la OCDE a la gestión de riesgos en la contratación pública en algunos ejemplos concretos. Empezando con la relevancia de la gestión de riesgos en la contratación pública. Para nosotros, la contratación pública ya no se considera como una mera actividad administrativa, sino una herramienta política estratégica que contribuye a alcanzar objetivos políticos como la protección del medio ambiente, el impulso a la innovación, el desarrollo de las pymes y el fomento de una conducta empresarial responsable. Sin embargo, la contratación pública es un área de alto riesgo debido a muchos factores. Los valores invertidos o el volumen de las compras públicas, y esto representa en los países de la OCDE 12.9% del PIB. Un otro factor es la complejidad de los procedimientos y la multitud de las partes interesadas. También la interacción y algunas veces el contacto estrecho entre los sectores públicos y privado. Tenemos también la multiplicidad de sectores, porque las compras públicas están relacionadas con la salud, la educación, transporte, entre otros. Y para terminar, las compras públicas están también vinculadas con cadenas de suministro globalizadas que tienen sus propios riesgos. Nuestro instrumento de trabajo es la recomendación de la OCDE sobre contratación pública de 2015. Esta recomendación es nuestro estándar, nuestro instrumento de trabajo, que tiene 12 principios integrados. ¿Por qué integrados? ¿Por qué están relacionados? No podemos hablar de integridad sin hablar de transparencia. No podemos, por ejemplo, hablar de eficiencia sin hablar de contratación electrónica. Y lo más importante para el tema de hoy es que hay un principio o un pilar que está dedicado a la gestión de riesgos. Y esto muestra la importancia de este tema para las compras públicas. Más específicamente, este principio recomienda que los adherentes, los adherentes son los países miembros de la OCDE o los que quieren adherar a esta recomendación, integren las estrategias de gestión de riesgos para la definición, la detección y atenuación de estos a lo largo del ciclo de la contratación pública. Este concepto del ciclo de la contratación pública es muy importante para nosotros. A tal fin, estos adherentes deberán elaborar herramientas de evaluación de riesgos que permitan identificar y abordar amenazas al último funcionamiento del sistema de contratación público. Y estas herramientas deberán poder detectar riesgos de todo tipo. Este concepto de riesgos de todo tipo es también muy importante para nosotros. La segunda parte de este principio es sobre, menciona la necesidad de dar a conocer las estrategias de gestión de riesgo. Si hablemos de la gestión de riesgo es porque esto incluye muchos beneficios, incluyendo reducir o evitar los fracasos en la contratación pública, que otra vez representa 12.9% del PIB en los países de la OCDE. Pero también esto contribuye a mejorar la eficiencia y la rentabilidad o el concepto de valor por dinero de las compras públicas. Y esto también aumenta la confianza de las partes interesadas en la ecuidad e integridad del proceso de contratación pública. Y todo esto contribuye también a mejorar la prestación de servicios públicos, porque para prestar cada servicio público, ¿qué necesitamos? Recursos humanos y la compra de bienes, servicios o infraestructuras. Y esto también va a impactar el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos, entre otras cosas. Cuando hablemos de un enfoque basado en el riesgo en la contratación pública, esto es importante para distintas partes interesadas. Y aquí vamos a hablar de tres partes interesadas en particular. Los compradores públicos, estos son la gente que está responsable de las compras públicas. Y ellos están responsables también de la identificación y la mitigación de riesgos a lo largo del ciclo de la contratación pública. Los responsables de la política de contratación pública, porque ellos, por ejemplo, pueden también desarrollar algunas estrategias o medidas reglamentarias para mitigar algunos riesgos. Y para terminar, este tema es también importante para organismos de superficie, porque en sus misiones pueden enfocarse en áreas de alto riesgo. Ahora vamos a hablar del marco de gestión de riesgo en la contratación pública que hemos desarrollado este año. Le hemos publicado en este verano y ustedes pueden ver el paper en nuestro sitio web. Pero empezamos con la pregunta, ¿por qué un marco de gestión de riesgos para la contratación pública? Una encuesta de 2018 reveló que solo 52% de los países tienen una estrategia de identificación, evaluación, prevención y mitigación de riesgos en la contratación pública. 52% no es mucho, pero han ocurrido muchos eventos desde 2018, esto hace cinco años, incluyendo la pandemia del COVID-19, porque durante esta pandemia el papel crítico de las compras públicas se hace especialmente evidente a través de la respuesta a la crisis. Y lo que es interesante es que esto obligó a los países a replantearse sus estrategias de gestión de riesgos en la contratación pública o a pensar en tener una. Hemos acompañado muchos países en este tema, como vamos a verlo un poco luego. Y este es relevante ahora que nos encontramos en la fase de recuperación en la que la contratación pública desempeña un papel decisivo. Pero ¿qué pasa con los 48% de otros países sin estrategia o sin política de gestión de riesgos? Los principios de gestión de riesgos se aplican de una manera en el cerebro de las personas que hacen las compras, pero sin formalización, sin comunicación y sin documentación. Y esto impacta la toma de decisión informada y sistemática. Y por eso una estrategia o una política de gestión de riesgo puede garantizar un enfoque coherente y completo y es también clave para tomar decisiones informadas. El marco que hemos desarrollado proporciona los pasos para desarrollar una estrategia de gestión de riesgo. Queremos también añadir que cuando no exista una estrategia a nivel nacional, las entidades deberán conceder a la posibilidad de desarrollar sus propias estrategias. Y esto es muy importante para los grandes compradores públicos. De nuestro trabajo hemos visto que los países estaban un poco centrados al principio en las amenazas o en los riesgos de integridad. Pero con el COVID hemos visto también que se presta cada vez más atención a otros riesgos que podrían afectar la contratación pública. Esto no significa que los riesgos de integridad son riesgos secundarios. Tienen un impacto muy importante. El costo directo e indirecto de brechas e integridades es terrible. Pero nuestro mensaje principal es que hay otros riesgos que tenemos que considerar. Y en nuestro marco proponemos esta clasificación que pueden ver en este slide, donde tenemos cuatro categorías de riesgos. La primera se llama normativa y cumplimiento. Y aquí hablemos de riesgos de cumplimiento del marco regulatorio de la contratación pública o de otros marcos normativos relevantes. Aquí podemos también encontrar los riesgos de integridad como corrupción, fraude y corrupción. La segunda categoría son riesgos operativos. Y aquí tenemos riesgos digitales y también riesgos de capacidad. Por ejemplo, la falta de personal de contratación pública con los conocimientos técnicos necesarios. Y estos tipos de riesgos, por ejemplo, los riesgos de capacidad, lo vemos en muchos contextos, en muchos países. Y el impacto sobre el resultado de la contratación pública es muy importante y por eso muchos países desarrollaron estrategias de profesionalización. La tercera categoría de riesgos son riesgos de sostenibilidad. Y esto incluye riesgos medioambientales o riesgos sociales que toman en cuenta también las cadenas de suministro. Vamos a hablar de este tema un poco más en detalle luego. Y la última categoría son riesgos económicos o contextuales. Y esto incluye, por ejemplo, riesgos presupuestarios o riesgos de mercado como un bajo número de licitantes. Este último riesgo es un riesgo que vemos en muchos países. Hay un fenómeno que se llama single bid o proponente único. Y estamos apoyando a muchos países para mejorar la competencia en el mercado de las compras públicas. Lo que es interesante también es que muchos riesgos están relacionados. Por ejemplo, los riesgos de mercado, los riesgos de capacidad, hay una relación muy fuerte entre estos riesgos. Lo más importante no es una clasificación. Lo más importante es la identificación de diferentes tipos de riesgos y sus causas fundamentales también. Nuestro marco está en línea con las normas internacionales de gestión de riesgo. Pero antes de empezar el trabajo de identificación, evaluación de riesgos, hay algunas etapas preliminares y requisitos previos. Y esto incluye la definición de objetivos generales y una visión estratégica para la gestión de riesgos de la contratación pública. Y esto incluye establecer criterios de riesgo uniformes y específicos para cada organización, con criterios de probabilidad, de gravedad, de criticidad o de eficiencia de mitigaciones, por ejemplo, o establecer también la propensión al riesgo de la organización en la contratación pública. Y de manera general, establecer una cultura de gestión de riesgos en la contratación pública. Y por eso necesitamos capacitación, pero también dar autoridad adecuada de la función de gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Después de estas etapas preliminares y estos requisitos previos, podemos empezar con las cuatro etapas clave del ciclo de gestión de riesgos. Esta es solo una representación más simple del proceso, pero empezamos con la identificación, la evaluación, cuál es la probabilidad de que se produce el riesgo, la gravedad. Después tenemos el control, qué se puede hacer para reducir la probabilidad y la gravedad de los riesgos. Y tenemos también la supervisión para ver si la situación ha cambiado o si nuevos riesgos han surgido. Lo que es importante para nosotros es considerar riesgos durante todo el ciclo de la contratación, no solo en la fase de planificación, aunque estos riesgos de la fase de planificación tienen un impacto sobre todo el ciclo. Estas cuatro etapas muy simplificadas están apoyando por actividades y procesos complementarios para comunicar los riesgos, porque para nosotros la gestión de riesgos es un proceso continuo revisado periódicamente para adaptarse a nuevas circunstancias e imprevistos. Hacemos como un zoom. Tendremos un poco sobre el tema de las cadenas de suministro en nuestro marco. ¿Por qué? Porque estas cadenas están cada vez más globalizadas y representan un tierzo de la producción mundial internacional que corre a cargo de empresas multinacionales que representan la mitad del comercio mundial. Y también 70% del comercio internacional implica intercambios de materias primas, piezas y componentes, servicios y bienes de equipo que las empresas utilizan para producir y servir a sus clientes, incluyendo a los gobiernos y a las entes públicas. Y este tema de cadenas de suministro con la gestión de riesgo está vinculado con dos temas. El primero, la resiliencia de la cadena de suministro. La resiliencia aquí significa la capacidad de la cadena de suministro para prepararse y adaptarse a acontecimientos inesperados no previstos para ajustarse a cambios perturbadores repentinos para seguir funcionando durante una perturbación y para recuperarse rápidamente a su estado anterior a la perturbación. Y la globalización y especialización de estas cadenas limitan su flexibilidad para absorber retrasos e interrupciones. El segundo tema es la conducta empresarial responsable porque este 12.9% del PIB pueden ser vinculados a efectos advertos sobre las personas, el planeta y la sociedad. Y podemos hablar de riesgos sociales y medioambientales como brechas a derechos humanos, como trabajo infantil, trabajo forzado. Y lamentablemente estos riesgos no están limitados a categorías específicas de contratación. Y por eso es muy importante desarrollar estrategias de gestión de riesgo que abordan este tema, pero hay otras cosas que podemos hacer como la cooperación internacional y compartir información sobre estos riesgos. En nuestro marco, hacemos como una diferencia entre los bienes y servicios comunes no complejos y también los bienes, servicios e infraestructuras complejos porque necesitan un tratamiento diferente en materia de gestión de riesgo. Esto es solo una simplificación con estas dos categorías, pero sabemos que hay muchos casos entre los dos. El mensaje principal es que la contratación de bienes, servicios e infraestructuras complejos se enfrentan a riesgos diferentes y a menudo más grave. Porque hablemos de un número de partes interesadas diferente, sistemas más complejos, estructuras complejas de mercado, documentación más compleja y también una mayor interacción con los visitantes, un tamaño, una duración de los contratos más largo, una toma de decisión interconectada. Por ejemplo, si queremos construir un aeropuerto, hay muchas personas, muchos niveles de decisiones para tomar una decisión final. Hay un número de elementos inciertos, indefinidos, porque los proyectos son tan complejos que no podemos definir todo desde el principio. Y estos proyectos son ejecutados a más largo plazo. Y largo plazo, esto significa también más riesgos. Esto es lo que quería decir sobre nuestro marco de gestión de riesgos en la contratación pública, pero lo que es también importante para nosotros es apoyar a países para mejorar las prácticas de gestión de riesgo. Y este marco no es solo un marco teorítico, es un marco que se puede aplicar en la realidad. Y nosotros hemos apoyado a países miembros y no miembros de la OCDE en la aplicación de este enfoque de gestión de riesgos, incluyendo en Malta, Portugal, Tunés y Líbano. Y este año apoyaremos a otros países como Rumania, Bélgica y Grecia. ¿Qué hacemos exactamente? Lo apoyamos con el desarrollo de las estrategias de gestión de riesgos, actividades de capacitación, porque este tema es también relacionado con la profesionalización. Desarrollamos herramientas de capacidad como directrices. Apoyamos los países para preparar registros de riesgos. Y también herramientas de gestión de riesgos. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Pero también estamos apoyando a países con la utilización de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el machine learning para identificar y gestionar los riesgos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Institución Suprema de Auditoria de Portugal, el Tribunal de Contas, y trabajaremos con otros países sobre este tema. Aquí pueden ver un registro, un ejemplo, un extracto de un registro de gestión de riesgo, donde podemos ver que para cada tarea o cada actividad tenemos una lista de riesgos con su categoría, pero también con ejemplos de las medidas de mitigación que se pueden implementar para reducir el impacto de los riesgos. Y aquí es un screenshot de una herramienta en línea que hemos producido para los colegas de Malta. Y lo que es interesante es que esta herramienta en línea será integrada en el futuro con el sistema electrónico de contas públicas. Esto significa que cada comprador que quiere, por ejemplo, empezar una licitación tiene que primero utilizar esta herramienta. Es un área muy interesante y hay mucho trabajo para todos los países para mejorarse en este tema. Muchas gracias a todos por su atención.